...y lo único que hace es darle a la sardina. Caballeros, creo que he hallado la solución a nuestro problema. Gracias a Ulises. ¿Uli qué? ¿Es nuevo? El héroe griego, Mentecato. El plan es entrar en el Fuerte de Silas, fingiendo que somos de los suyos. Una vez dentro pasamos a la acción, los liberamos y matamos al esclavista. Muy arriesgado. Me gusta. Pues, manos a la obra. Primero, necesitamos una caravana. Ok, entonces vamos a entrar donde están estos, los esclavistas. Como el este, como el burro de Troya. No, el caballo de Troya. El burro de Troya, oye. El burro de Troya. Ese está bueno, eh. Oh, ahí van los caballos. O como digo yo, los burro de Troya, o no, estos no son de esa gente. Ok, ¿qué vamos a hacer? La caravana no tardará. Atacaremos a mi señal. Entendido, señor. Si lo calculamos bien, los pillaremos desprevenidos. ¿Será? Oh, ¿los van a balancear o qué pasa? Ofrece a todos los viajeros las mejores tarifas de la ciudad. ¿Qué están haciendo? Recoger una arma. Ok. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a dispararles o qué? Ok. ¡Son un montón! ¿Qué ocurre aquí? Le ruego mil perdones, caballeros. Hemos sufrido un desafortunado accidente. Pues arregladlo, y rápido. Claro, señor. Ahora mismo. Eh... No. ¿Cómo disparo? Ay, Dios mío. Ese es el problema que tengo, que no sé cómo disparar. Recoger la arma. Hacemos cuanto podemos. ¿Sabes qué? Eh, o apartáis vuestro carro, o pasamos por encima de él. Me cobraré tu vida. ¿No lo ve? Corre para la mitad. No, 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 no. No vas a perdernos. No, no. No. Oh, ya están teniendo con la cuenta. La pelea. Vamos bien. Vamos. Ahí está. Eh... Ahora qué, vamos a pelear acá. Bueno, aquellos nos mataron a todos. Podría recorrer una arma, pero no sabía cómo... Esto va. Dale, palajos. William y tú iréis por delante. Nos despejaréis el camino. ¿Qué? ¿Y yo qué? Tú quédate atrás. John y tú nos seguiréis a cierta distancia para cubrirnos. Os haré una señal si necesitamos vuestra ayuda. ¿Qué? Venimos a ayudaros a vosotros y a los cautivos de Southgate. Libéreme. No hasta que hayamos entrado. No podemos arriesgarnos a que nos descubran. Os pondré a salvo. Tienes mi palabra. ¿Será? ¿Sabéis algo de la operación de Silas? ¿A cuántos cabe esperar? ¿En qué consisten sus defensas? Tal vez apenas la trajeron. Has de ser muy importante para él si te ha asignado tu propia escolta. Tal vez de su pieza. Hay enemigos delante. ¿Me deshago de ellos? No. Que Jonathan y Thomas se ocupen de ellos. Como desee. Ojalá confiases en nosotros. Aunque supongo que tu recelo es natural. Sea, pues. Todos están desapareciendo. La señora viene corriendo como diciendo ¡Ay, güey! Yo mejor me voy de aquí y no mire nada. Ahí van nuestros dos. Son de los amigos, ¿no? Entonces, como dicen. Hola amigos. Bienvenido otra vez al canal. Y vamos a seguir continuándole. Yo sé que ya estamos jugando. Pero, nomás para que sepan. Ahí están esos mocosos jugando, ¿eh? ¿Qué significa esto? Espérate. ¿Nos están deteniendo? ¿Por qué? Para iniciar ataque L2, ¿ok? ¿Cuándo se arrime? ¡Atacada del enemigo! ¡Ay, güey! Yo no hice nada. Ya deje de llorar que a usted no le hicieron nada, señora. ¿Y aquel también está de maricón, mira? Tú, el del carro. Tengo que inspeccionar la carga. ¿Ok? Arrímase. ¡Que no se acerquen! ¡Ay, pobrecito Pancho! ¡Mataron a Panchito! ¡Allí en Madira! ¿Sí? ¡Claro que sí! ¡Toma! ¡Ay, güey! ¡Quiero ver todo lo que me haces! ¡Aquí son más! ¡Atacada del enemigo! ¡Ay, güey! ¡Vamos! ¡Hora de reunirse con la muerte! ¡Muy manche, mira! ¡Pero no hicieron nada! ¡Los güeyes eran mucho menos! ¡Despejado! ¡Eran menos que los asesinos! ¡Y mataron a todos, mira! ¡Eran menos! ¡Eran mucho más! ¡Ahí arriba hay más, mira! ¡Quítese de lado! ¡Vamos, cuaco! ¡Camínalo! ¡Ahora no me gustó este ángulo de cámara! ¡Cuándo quiero ver la acción no me deja verla! ¡Ahora qué! ¡Alto! ¿Qué pasó? ¡Caballeros! ¿Qué asuntos trae? Una entrega para Silas ¡Adelante! ¡Sale! Este es el de nosotros, ¿no? Parece uno de los de nosotros ¿Ves? Te libero Como prometí que haría Y ahora Si me dejas que te lo explique Déjala ir ¡Pero y si nos delata! ¡No lo hará! ¿Cuál es el plan? ¡Liberadlo sin ser detectados! ¿Qué hay de Silas? ¿Matarla? ¡Fácil, pita! ¿Ves? ¡Matarlo! ¡Esa es la... La pasas del fuego! Buscar y matar al general Ejecutar asesinatos silenciosos ¡Este es un chingo! Ok, eh... Acá hay gente Me imagino Me voy por acá Por atrás ¿A quién tenemos? ¿De qué estás hablando? Los prisioneros ¿Quiénes son? Prisioneros No hay prisioneros ¿Quién eres tú para darme hoy? Prisioneros Prisioneros Los prisioneros No existen Ya me entendí No hay prisioneros No hay prisioneros No hay prisioneros Liberamos a los prisioneros Ok ¡Ay pues! ¿Una sola aguantada? ¡Y qué manera de detener a cero! Ok, liberamos a todos estos Vamos a ir a liberar más acá Espera Ay, se me olvidó buscar los otros de estos Liberamos a estos Córrales Me hace que se me olvidó buscar el cuerpo de este buey ¿Dónde está? ¿No lo he matado aquí, no? Bueno pues, vámonos A ver Es que hay un chingo Yo creo que si puedo pasar por medio de ellos Pero No me tengo tanta confianza Como dicen Tu vida ha terminado ¿Qué pasó? Ay, güey ¿Qué pasó? No me tenía que ver a ese güey También que íbamos Oh, también podemos ir por acá Ese fue el que me miró la última vez ¿Sí puede irme por aquí? Toma Toma Oh, dije que dos levantados Pero no se cayó después A ver ¿Dónde está el dinero? A ver A ver A ver No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Otra vez me descubrieron tan pronto? Toma No manches Ay, 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 ay Vamos a caminar despacito con este Lo agarramos Lo matamos Liberamos de estos prisioneros Finalmente lo hicimos Después de dos intentadas que nos mataron Ahora es buscar al general ¿Dónde estará? No sé ¿Qué pasó allí? Nos van a mandar directamente con el general ¿Otra? Y ni diez minutos he tenido hasta despertarme con esta cacofonía ¿Qué pasó? Y más vale que sea buena ¿Cómo? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Quién ha liberado mi valiosa mercancía? Es inaceptable Cuando descubra el responsable rodarán cabezas Pero antes, antes hay que poner orden Cerrad el puerto Matad a todo el que intenta escapar Me da igual que sea uno de los nuestros o de ellos Al que se acerque a las puertas lo quiero muerto ¿Ha quedado claro? Rechazadlos Ok Sí Estamos viendo Cuando en la línea de juego está a punto de disparar Pulsa X para ser un enemigo ¿Qué? Ay, güey No contraataqué Ahí está Toma A ver ¿Qué estamos haciendo? Tenía que estaría intentando salir de este lugar Salvamos a este chulavo Vamos a salvarle más Toma 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 Me agarró mucho en reaccionar, güey A ver ¿Tú sabías? Ahí estuvo Me gusta como han tenido un pelado del tiempo, ¿eh? Ahí hay caballos A ver Toma Si no sabéis luchar mejor No me extraña que os tengan vinculado Ok A ver 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 Imagino que tenemos que bajar lo más difícil de soldados, ¿no? A ver A ver A ver Que son las indias ayudarnos Bueno, no las indias ayudan a la chumera No estoy No me miraban A ver Toma ¿A dónde están saliendo tantos? A ver A ver Ay, bueno, acá se va a bajar a la O Otra vez Ahí está A ver Vamos Vamos Ya, muérete A ver Toma Ok ¿Todavía faltará mucho? ¿O Tendré que irme con el género? Esa es la pregunta del millón Como dicen A ver A ver Por lo menos De estas personas nativas Vino a ayudarlo Ver Que estoy para atrás ¿Ve? O al menos Que estuviera escondida Como dicen No me están saliendo tantos tipos Muy lento Está bien Ok ¿Cómo te atreves a golpearme? Ok Deja voy a este punto rojo Porque aparentemente es donde está saliendo ¿No? Pero no miro a nadie Ok Vamos a empezar a la pelea Ok Matamos a este Y vamonos hacia Ayer La nueva Hacia ya Que hay un montón Hay alguien Que nos está tirando Balas de aquí A ver No manches Otra vez No, 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 no No me van a matar Oigan Este bien escondido Y va Toma Quédate aquí Vamos hacia arriba Espérate ¿No puedes subir hacia arriba? No Y para matar a todos estos dos Acá hay algo Mira Vamos hacia acá A ver ¿Qué es lo que traías? Ay, wey Vamos Este nativo ¿Qué hace por acá? ¿Por qué se mechó Si se había escapado? Ay, wey Un patador les dio A ver ¿Tú qué haces? Escondido Ay, wey Toma Ok Vamos a ir cambiando de arma Vamos a brincar Toma, wey Toma 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 Vamos a darles un poquito de ayuda A ver A ver Uno más Otro más Otro más A ver ¿Tú también quieres algo? No te preocupes Ahí para todos A ver Ay, wey Me pegó Toma, toma, toma No, corre, corre, corre Toma Tiene corriendo Ahí estuvo Vamos a ayudar a todos nuestros compañeros De todos los esclavos De todos los esclavos Espérate ¿Por qué ya no les pego? Espérate Corre, corre, corre Muy lento A ver Vamos a matar a este Otro más A ver Ok Y hay que dejar de jugar aquí Yo creo que ya les ayude suficiente A ver ¿Qué hacen? ¿Dónde están los fusiles? ¡Denjamin! Me alegra que estés aquí ¿Vendrá bien la ayuda? A ver ¿Qué pasó? ¿Ya los matamos a todos? ¿Quién eres? Tu peor canerilla ¿Qué? Compañero Le hice una promesa A Silas Y pretendo cumplirla Ay, güey Eh, le hubieras enseñado la nariz Le hubieras dicho Mira, lo que me hiciste Si seis puntadas O seis puntadas Bueno, pero por lo menos Ya liberaron a todos los esclavos No me digas que se enamoró De la señora ¿Y ahora qué? Esperaremos ¿A qué? Aunque sospecho que no demasiado Sí, pues ya estás conquistando a aquella señora Infiltración en el Sankey En el del sur Invitado y misterioso ¿Qué progreso? Busca y mata al general Esecuta ¿Los hicimos todos? No, no sé por qué Nada, computadora Secuencia dos terminada ya Espérate, por qué No puedo Moverme Hace semanas que liberamos a los prisioneros Mohawk De su cautiverio Confiaba en que su líder contactara Pero solo ha habido silencio Mis hombres se impacientan Quieren saber qué vamos a hacer ahora Puedo esperar No tengo respuestas Lee es el único inactivo Él investiga cualquier pista Merodea por las calles y explora el linde del bosque Con la esperanza de encontrarse con aquellos a los que salvamos Ok, se los descontré o no Había una mujer aquella noche Fue ella quien los puso a salvo Si la encontramos Obtendré todas las respuestas Había una mujer aquella noche Era día, ¿no? Solo resta vigilar Y aguardar A que dé comienzo Mi verdadera misión Espérate, todavía no empezamos la verdadera misión No manchen Ya sigo jugando casi como Tres horas yo creo Me estás diciendo que todavía no comenzamos la verdadera misión No tanto Como unas dos horas y cacho Si, casi tres horas Ok, secuencia 3 Boston 755 Yo sé que no dije el mil Pero entienden a lo que me refiero 1755 Ok, estamos en invierno Ay, ay, ay Un frío amanecer No, no, no ¿Qué haces? Álgale las puertas Mi esclavo ¿Has encontrado algo? Hola Charles ¿Sabes de la mujer misteriosa? Dicen que ha estado causando problemas fuera de la ciudad En un pueblo llamado Lexington Pues será donde empecemos la búsqueda Quedamos allí Ok Vamos a cambiar de por todas Lensitón Entonces Tenemos que irnos hacia allá Entonces amigos Yo creo que aquí la vamos a dejar por el día de hoy Espero que les estén gustando los accesorios Y si les está gustando No se les olvide dejarle un like Y darle Y suscribirse al canal Y ahí nos vemos hasta la siguiente Bye, bye Bye